¡Suscríbete al canal! ¿Un waifu pedo? ¡Guau! Como vemos aquí, el líder de Eternity, Vulcanos, da la partida como perdida. Esto es una partida entre Darío, jugador de... Miramos aquí la lista que nos ha pasado. ¿Y es Arcus? Me acabo de dar cuenta de una cosa, chicos. Espérate. Está jugando banlista, Darío. ¿Está jugando banlista antigua? Sí, está jugando banlista antigua. Hablar con Darío. Tiene mala lista. He visto un error. Tiene una carta por dos que no se puede tener actualmente. Vale, voy a escribirle. Escríbele ahí porque ese fallo es muy gordo. Voy a la mesa de esta gente. ¿No están en una mesa? Ah, sí, está aquí. Lleva el mazo en unas condiciones que no son las correctas. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Está llevando... Frankie, no te vengas a comentar porque somos tres solos. ¿Vale? Que solo decidimos que para comentar este torneo somos tres y viene ahora Juanan, ¿vale? Vale, venga, ahora vamos. Venga. Se le está comentando que el mazo es ilegal. Lleva dos Danger Jackalope. Está limitado a uno con la banlis nueva. Espera, es que me lo he desgraciado. Es que me lo he... Nada, ya está informado este hombre. La primera en la frente. ¿Qué se hace en esta situación? Esto es torneo. Se daría el Game of Thrones. ¡Tú eres el líder, Mike! ¡Tienes que decidir! Se daría más los... Así que 0-2. Lo siento, chicos. Joder. Esto es Deku. Y aquí no es como Magic, que metes tierra básica en su lugar, ¿no? Aquí te jodes y ya. Lo siento, chicos. Darío, tienes un Deku. O sea, se os avisa que es con X lista. Vulcanos es un vidente. Sí, sí, desde luego. Hay que ver. No conocía esa capacidad. Vamos a hacer aquí una encuesta en el chat. Sí. Tenemos tres opciones. Darle match loss y que jueguen en la siguiente ronda. ¿Qué van a hacer? ¿Han empezado la partida ya? Sí. Sí, la empezaron. De hecho, la puedes ver en streaming. Podemos hacer... A ver... Es que no sé por qué se me ha caído absolutamente todo. Tenemos tres opciones. Darle el match loss, darle game loss y que jueguen luego, o hacer como si no pasara nada. Escoger, por favor. Darío tiene la lista que solo tendría que quitar eso. Sí, solo tendría que quitar una carta. ¿Cómo está la Deklish de Minicosmo? Cuidado. ¿Tiene alguna...? La Deklish de Minicosmo está hecha con una foto a la pantalla de su ordenador. No, 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 hombre. Eso es muy literal. Y es completamente legal. ¿Es actual? ¿Tiene alguna cosa vinculada a la Valis? Es totalmente legal. Ok. Spanlist nueva y totalmente legal. Entiendo. ¿Podemos hacer game loss y que mande una lista a nuevo, Darío? No, en teoría esto es game loss que empiece un nuevo match y que Darío empieza con una partida perdida y sin salir de que aves. Exacto. Opina igual. Entonces, hagamos game loss. Punto para Minicosmo. Y que comience una partida y que quite esa carta. Ese segundo Danger y a Calope que no puede llevar. Tampoco es una carta decisiva. Venga ya. Sí. ¿Cuándo ha ganado un mazo con Danger salgo, por favor? ¿Cuándo? Es que los daños, ¿para qué? Si son una mierda. Si te lo hacen menos en mano. Su Chinoco solo se invoca. O sea, ¿por qué está uno? No tienes actitud. Joder, es que es una mierda. Por favor, avisarme ahí a la gente. Por favor, Ramón, échales ahí el flameo. Ya se lo echa a Juanan. Esto son cosas del directo. Cosas de la Banlis nueva. Que la gente no se acuerda que la Banlis nueva existe. Vamos a revisar las rulings actuales. Yugi o Policis. ¿Y qué sería en este caso? Sí, o sea... Vamos a mirar las penaltis. Gideline de 2017. Lo peor es que cuando le he mirado la lista pensaba que ni jugaba Yaka López. Con eso te lo digo todo. O sea, cuando le he mirado la lista ni he visto los Yaka López. Son fallos el directo. Porque como no los tenía con el resto de Danger, Es Game Loss, sí. Es Game Loss. Vale, vale. Vale, ya me está pasando. Vale, parece que la lista no iba de... Y tiene que retirar la carta, ya está. Sí, ya está. Solo es una carta, por suerte. Es un Game Loss de un... Muy bien. Que ahora empiecen la primera. Y que empiecen con que Darío elige. Y sin side-dekear. Viendo lo que juega Darío, menos mal que es solo una carta. Ese mazo va a seguir muy fuerte. Es un mazo entretenido. Sí. Altamente... ¿Cómo se dice? Interactivo. Poderoso. Un intrincado mazo combo con jugadas muy complejas que desarrolla una mesa invencible. Sabes tanto tú como yo que no. Esto es... Acabo de revisar las policies de torneo. Y en las policies de torneo pone que simplemente es... Es Game Loss. No es Match Loss. Y está en la página 19. Si queréis verlo. The Minor Warning, no. The Major. Registrar... ¿A qué esperan para empezar partido? A que les avisemos probablemente. Voy a ver. Creo que ya está. Vale. A mí la partida aún no me aparece. Voy a la mesa a preguntarles. Voy por favor a preguntarles. Ya me han creado partida. Lo han creado en el otro. Lo han empezado. Aparentemente. Sí, ya acaban de crear partida. Vale. Según la normativa. Vamos a mirar. Sí. Tiene que ser fijado. Es legal. Es legal. Es legal. Es legal. Gracias. 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 ¿Si solo se están jugando el honor? En orgullo. Orgullo de Puma. ¿Me comentan? ¿Que Paul luego puede que se me va a comentar? ¿El decir si sale? Claro. ¿Correcto? Así es. ¿Tú no? sale el harío que ha perdido lo que pasa es que es inside claro seteados y pasa turno a ver con que mano abre el harío esto huele huele raro dos sets de orcus dos sets querrá hacer algún efecto de ban yo supongo puede ser la pregunta es que sets serán orochi pensaba que tiraría algún danger acá el as ahí va el as y el gamma ah no hay gamma muy bien recordad jugadores gamma es una carta juana luego esta partida va a entrar a comentar Paul en vez de ti vale va a entrar uno de cada equipo y yo vale excelente al final se apunta Paul si ya le dije que ahora esta ronda si queréis algo si queréis algo no no ahora ya que te quedas esta ronda si quieres ya que has venido a esta ronda y luego entra Paul esto demuestra mi alta vida social estos tiempos y viene el orochi Paul calienta que sales ha habido cales ha habido cales eso duele ya hay nueve ahora sacan ahora sacan gran mayo y para casa y la hace imperma ese kayu tendría solo 4 tendría 3-6 si 3-6 tendría 10 pero le llega para una buena hostia le llega recordemos que eso es simétrico aquí tenemos 0 boros en el extra de comedor de milloes o le recordemos que tiene que vaniciar como mínimo 5 3-6 por cada carta retirada boca abajo boca abajo sí correcto solo boca abajo es una mecánica bastante nueva en yugi pero es una mecánica muy rota solo hay una carta que recupera boca abajo se está quitando mucho extra deck luego esperamos que no echen falta los recursos por lo general Steven Blake no piensa mucho en eso no lo suele necesitar la única putada es que no puede hacer el no puede hacer el ah no sé el nombre invocaciones no que no puede vaniciar del cementerio con litros milios es la única que no te permite estaría rotísimo claro claro estaba pensando yo pero me di cuenta luego de eso de oye a lo mejor sí que estaría un poco roto solo una teoría ¿qué tendrá Seth Darío en este momento? Danger Bigfoot hostia ¿por qué? ¿por qué tira Bigfoot? ¿tendrá Reborn? claro puede ser si tiene Reborn ahora tiene 4 o 6 de daño en el campo esperamos que a ver si hace algo más no 3000 y son 1005 de daño es una buena hostia es una señora hostia ahí se viene diría que podría ser una Impermanence o una Kale nada ha pisado Cementerio todavía apostaría más por la Kale o un Brick yo creo que es un Ork Strater Return o un Counter a Mini Cosmo creo que puede que haya no tú crees sí parece un Brick total Yugi de la más alta calidad toda la mano toda la mano toda la mano ahora se tira dos As o no tira As y tira la Return toda la mano bueno seguro que hay otra Lure por ahí hay otra Lure toda la mano toda la mano vamos vamos otra vez otra armadero en fuera señores ah tira Grefer claro me he retirado cabrón todo hay que le quedar en la mano entonces ahora tiene Armadero en la mano con Vorkus y ya ya lloro no que tenga un Reborn y que tenga la tercera As con eso con Vork no que tenga un un Vorkus y Reborn hostia tercera Lure no esto es una Impermanence fijo o sea uuuh sabes a que huele compañero huele a Orkust huele a combo Orkust sí pero probablemente tenga que tirar para sobrevivir una una Orochi bueno realmente la set de Tariot está ahí también no olvidemos eso voy a mirar que podría ser la set de Dario por las opciones que tenemos super poli es una opción estaría muerta sí parece ser la única posible opción de main super poli podría ser una opción claro pero estaría estaría muerta pero Lorochi ahora tampoco Lorochi tampoco la ayuda del todo porque no puede ni quitarse el Bigfoot ni el Liter of Millions hubiese sido más correcto guardarse el Bigfoot en la mano en cualquier caso no no lo veo así necesitará meter la presión te mata en dos turnos si tenías super poli sí así podrías haber interrumpido con el Bigfoot más tener el Star Ring sí pero probablemente él quisiera meter más presión ahí decide no activar el efecto de Orochi y Cacharrek Serpentron Sky Slasher pedazo nombres tienen los Orochis todos esto huele más muerto que Muertini son cartas honradas solo hacen cosas bajo ciertas condiciones pasa Battle efecto Orochi vanicia sus ocho cartas respectivas Orochi lo pone en ataque vale estoy confuso yo también estoy muy confuso creo que quiere baitearle en esa columna creo que es un temerario creo que quiere baitearle la la impermanence al señor Darío es una super poli arriba derchi Roma si si esto huele a muerto desde aquí y por eso chicos recordad que hay que hacer siempre en estos casos Orochi en tu turno y luego hacer en el turno el otro por si tiene una super poli eso es legal y Teros Millions no se puede usar para una fusión cuidado recordémoselo por favor no 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 voy tiene que hacerlo con el Danger Bigfoot creo que no influye tampoco quiero decir bueno salvo que tenga imperma igual si da igual porque tiene un Orochi como una casa así claro tiene la impermanence eso impermanence es una de las cartas más robables del juego es una carta que te atraca sola y ahora hace efecto Orochi para ganar a menos que sea una Calva y de Grave hostia di que ahora él no puede usar su Orochi en el siguiente turno si siguiente turno que es esto Magic recordemos que bajo el Call by the Grave no se pueden activar cartas con el mismo nombre por ambos por ambos campos entonces ¿Qué top deck podría salvar? ¿Qué top deck podría salvar este hombre? Porque la foolish ya ha caído. Creo que no hay top deck posible. El top deck posible es Armageddon Knight. ¿No juega la Nginx Cup? Eso es ilegal. En mi pueblo por lo menos. ¿Hace coste? No se puede activar la carta. Se puede activar. Lo que no se puede es resolver. Pues recordémoslo. Voy a escribirle. Bueno, parece que se han dado cuenta. ¿Te imaginas que ahora Minikosmo invoca a su propio Mayu? Era buena. Ahora viene la partida difícil en la que Darío tenga que ir primero. Porque supongo que le hará salir. ¿Jugando a Superpolis y jugando lo que juega a la salida? Es complicado. Es lo bueno que tiene este mazo. Que a pesar de que no sea bueno yendo primero. Contra algunos de los mazos meta tiene herramientas para aguantar un turno. Tiene robo para llegar a alguna floodgate. Veo que Darío lleva bastante floodgate de side. Recordémosle a Vulcanos que no es un 0-2. Vale. Vulcanos, si escuchas esto, no es un 0-2. Bueno, y Darío creo que lleva casi todo el hate contra el ghost de base. Lleva tres Dimension Shifter. Con sus tres Shifter of Millions. ¿Con sus tres Nibiru? Con sus tres Superpolis, o sea. Este Max Pogriber se ha acabado de no ser por el Gatelon. El Siding es muy aburrido y la música ha descenso. Está puesta a música ascensor Eso nunca puede faltarme Igual es que no ha bebido suficiente Mario está pensando muy fuerte el Scythe Mazo complicado de Scythe Es quitar las cartas malas y meter las buenas, chaval Cartas malas El Mazo no juega cartas malas Sí, sí, es que es lo que digo yo O sea, The Main es el Anticayu Vale, se va a hacer salida Darío Vamos con qué nos sorprende Darío Estoy arreglando aquí cierto problema que tengo con el pie de micro O sea, las cartas buenas pueden ser Setear Super Poli Lader, Canon, Libby One La Barrera La Barrera contra Orcus Kappa Barrera declarando link Por si cuela Pero tiene que pillar despistado a mucha gente Si juegas un Firewall muy rápido Nadie se da cuenta También tiene la La variante de Bruja, Tuddy y Turbo Está pensando Darío su intrincada jugada Diseñada durante días Está pensando qué hacer para llegar al Brotaur Bueno Sanafon es una carta Recordemos eso Sí Sanafon es una muy buena carta Pero creo que le acaba de pasar el turno Sí, sí, lo ha hecho Creemos que tiene Darío en la mano Probablemente Danger más Super Poli Set Empieza con... De la Darío el Shifter Pero aún lo tiene vivo O sea, aún puede reactivar Exacto El Shifter va muy envenenado, ¿eh? Si lo tira Sí, sí Cualquier mazo que pueda aprovechar esa carta Debería pensarlo Minicosmo está pensando Si tirar la Assistant Down o no Me acaba de pegar Me acaba de pegar El tirón de la vida Jet Synchron Wow Esto sí que es Open Igual invocar a Armageddon Knight Es muy Mainstain He hecho oro Se ha agregado a Armageddon Knight Ahora aquí es el momento El que tiene que tirar Sí o sí El Shifter No, el Shifter Parece que va a lanzarse por el Nidale Fever Jamás Tras tres años tenemos el Christon Harki Fibrax Ahora mismo Suena Marca de compresas, tío No, eso es Tampax, cabrón Para mí es casi igual Ahí está Harki Fibrax Recordemos Puede invocar un Level 3 o Lower Tuner Así que dejar de invocar Bizarradas como Kick Draw Synchron y demás Que no se puede Seguramente traiga a Bombarda Que es un Pokémon de tipo Tuner Exacto Jaque Mate Puede ser Eso es Jaque Mate No sé si tendrán algún target Tendrán que sacar alguna Huntrap del mazo Supongo ahora O Steam Si lo juega No, Steam está baneado No, Steam no Ah, vale, pues Perfecto Steam está baneadísimo Parece que Hay alto riesgo de F ¿Cuál es la que tiene que traerse un As? Sí Un As es posible Así es Se trae un As Recordemos que en este juego La diferencia de Magic Es obligatorio buscar Si buscas Tienes que invocar Exacto Somos 46 personas Parece que Unicornio Es una carta A día de hoy Unicornio es una carta Sí Y gente No, no, no No expectéis por Dueling Porque expectadme el stream Joder Que es más divertido Paga vuestros impuestos ¿Sabes cómo se arreglaría eso? Haciendo privadas A la sala de Dueling Pues a partir de esta ronda Es privada Jaja Chupaos esa, teos Así que chupa la perro Y me van a tener que pasar Los equipos Una contraseña Asumo que está cogiendo Unicornio Tendrá que hacer Unicornio Y como no tenga otro Orkus en mano No tengo claro cómo continuar la jugada Yo creo que no continuaría Pero bueno Vamos a ver con qué nos sorprenden Ahí está la Unicornio Puticornio ahí, sí Yo entiendo Entiendo que si se ha lanzado A por la jugada de la bombarda O del nivel ciber Es porque ya tenía Un Orkus en mano Pues Ojito porque Ojo porque No sé cómo va a poder Seguirá jugada ahora Bueno Es que ya había gastado La normal igualmente Así que Es el maguedón Ha sido Tiene que hacer Buen uso de una carta limitada Ah, ahí está Ahí está Este juego va a derrobarse limitadas De hecho se ha robado Tres One Ops ya Asumo que va a ser Orkus Nightmare Se lo piensa De hecho ni siquiera está mirando El mazo Ni siquiera está mirando El mazo Eso no es normal ¿No? Aquí está pasando algo Vale Parece que Ahora está mirando El cementerio Esa no es la zona Desde la que envía El cementerio Cosas la Fulis Pero bueno Pongo que ahora La pesadilla Pesadilla Tira vara Cosas así Ni que eso Fuera el combo De Orkus Como ya tiene Zimbal en cementerio Esto se parece al full combo Esto ya huele a muerte Destrucción Ahora puede invocar Cartas como Topologic Bomber Como Topologic Zero Boros Que recordemos que aquí Esa carta tiene nombre Y apellido Darío le está dando De comer Ok parece que Galatea en tu cosa si eso no ha jugado ahora yo creo que va a hacer un 0 Borosel entra en Matel ¿qué? gana el ataque del ah vale sí, sí, eso sí la pregunta es bueno, sí tenía la opción de hacer el Dingirsu y pegar con el Dingirsu directamente sí, sí es un 3000 es un 3000 no me resulta raro podría haber hecho daño en esta jugada me parece me parece un poco raro esa jugada no la han terminado de entender sí, sí ya somos dos igual tiene una Kale de la mano y quiere forzarla va a devolver la varita mundial vaya a ir a ver probablemente ah, no ¿y es sincron? ¿y es sincron? muy bien sí, se puede cualquier máquina sí, sí, sí de todas maneras no entiendo por qué no reciclo la vara bueno, este hombre es muy propenso a robarse Matel no, yo creo que lo que pasa es que la quiere acoplar esa vara seguramente o igual estamos sobrevalorando sus cuestiones Babel tírate contra Babilonia la grande en nombre de Yishua parece que Ricardo fue a clase de religión en el colegio fue a clase de memes de ovejita de piedra tírate contra Babilonia la grande en el nombre de Jesús vale aquí parece va a acoplar es la única opción que puede realmente solo hay una carta a acoplarle acoplar la varita y ahora revivirá el ahora supongo que hará esqueleto y con el esqueleto sacará la pesadilla y hará la IP ah no sí yo creo que él no recuerda bueno sí bueno recordemos que la varita no puede usarla en el turno del otro con la Babel porque no es una carta Orkust exacto no sé parece que tampoco se ha pensado mucho la jugada puede que haya dejado parece que no había Khaled mira la cara con la que te mira Conan hubiese sido mejor jugada dejarla la masquerena seguramente sí no lo que no entiendo se deja Dinguir su defensa y se deja todos los para no dejarse los recursos en el cementerio quiero decir claro ahora la única interrupción que tiene es lo que traiga Zimbal into Zimbal into Dinguirsu es la única pero es que no sé un iter of millions puede quitarse Zedinguirsu fácil es más el Orochi le puede quitar un material ahora mismo si quisiera correcto así es de hecho el Orochi le puede quitar los dos escribe F pero no escribe nada sobre cierto soldado psíquico esto toca poner esta toca poner esta música ae pola dicho f no gadgets vale no hay truvi ahí viene la carta del game los se la tira no no se la tira ni tan mal ha tradeado la trading estoy leyendo bien yo o la strongberg tiene un efecto un poco roto tiene varios efectos rotos el efecto del final de todo lo puedes hacer las veces quieras si 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 es así la última que gané un mazo de estos fue con un borresor bajado con la ip borresor indestructible en todos los sentidos de la palabra o sea me estás diciendo que esto es como una mina mística casi que no te pueden pegar porque te destruye la vida también trae cuenta que el coste de manutención es gordo está pensado para ser balanceado en teoría otro tema es que haya cartas que hagan que ese coste sea ridículamente útil para otra cosa pero aquí falta un laboratorio yo creo que aquí hostia ahí viene papá pero aún así que tiene 7 6 de bicho no pero que aún tiene que aún le queda una evitación de destrucción del ding girsu claro ha hecho el efecto de orochi así que recordemos que este orochi ya no puede revivir estamos poniendo una música apropiada a lo que está pasando ahora mismo la mesa pero no entiendo cómo está planteando esto Darío porque le está dando todos los recursos a a el Cozmo están jugando como putos monitos monos soundtrack intensifies exacto una hora de sonidos de mono va a ser esto por eso digo que hay que llevar el el pentestag si ese mayu penetrase si ese mayu penetrase haría lo mismo que son 7600 no no haría letal ahí va vale cuánto ataque tiene ahora cero ahí pone interrogación eso ha sonado a exacto pues si que era potente ese girso defensa más de lo que minicos se pensaba cosa que veo es que ahora este hombre tiene todo el poder ahí ahora mismo está lo que se llama en mi pueblo estar un borrel suor un borrel suor robando ataque al mayu es un señor borrel suor así es no här no 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 Gracias. 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 No se puede, además, es en la standby de Darío, así que no tendría sentido. Creo que simplemente están enseñándose las cartas. O le habrá preguntado qué habría seteado... Si te digo la verdad, yo tampoco recuerdo... Es durante su standby. ahí. Durante su standby, correcto. During your standby phase. Me encanta como se aclaran ahora con los mantenimientos. This is not optional. Y tenemos la nueva carta de World Legacy. Ya he cambiado el título que estaba mal puesto. Estaba puesto que era el platanito Championship Series. ¿Le ha jugado una lead? ¿Cómo ha bajado una lead? Ah, vale. Se considera una World Legacy. Sí, sí, se considera una World Legacy. La vara. Bueno. Uf. La lead es una barbaridad. O sea, eso le va a limpiar campo. Va a darle pluses. Sí, sí, sí. Le va a calentar lo que viene a ser la carusa. Aunque realmente con haber sacado simplemente el Borrelser hubiese sido suficiente. O sea, ese Borrelser tiene más puntos de ataque que la policía. El tema es que tiene que quitarse el Stromberg. Sí, claro. Si no se quita el Stromberg, familia de lucha. Pero tiene el Orochi ahí también, ¿eh? Ya. Ah, solo peta monstruos. Ah, filo de puta. No. Sí, sí, sí. El Lib. Orochi solo destruye. Ah, no. El Orochi sí, pero yo decía el Lib. Sí, sí. Lib se quita el campo, claro. Claro, es que aquí tendrías que quitarse el campo por el hecho de que si no, estás jodido. Sí, sí. Si no, buka que HD home shot. Si no, aquí pega Paco, ¿sabes? O sea, porque acaba de retirar la pesadilla. Acaba, ¿está haciendo su efecto? Sí, parece que sí. Estamos mandando la tupu 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 tupu. El Borrel es un 300. ¿A qué lado ha dado 100 de ataque? Asumo que al Borrel. Yo también. ¿Para máximo daño de OTK? Creo que igual se lo ha dado a su Orochi para pegar al otro Orochi. O sea, lo que tiene que hacer es quitarse ese campo de una vez. Parece que se quita el Mayu. No entiendo eso. Yo tampoco. Ah, vale. Que puede que esté intentando hacer el efecto de su Orochi, pero... Pero no ha pagado el coste de su Orochi. Aún así, yo no me enfocaría en el campo. Es que si le robas el ataque al Borrel Sword, pues... Al Mayu. Sí, pero... El campo creo que en este momento solo se lo puede quitar. No, no se lo puede quitar de ninguna manera. Sí, con la Lip. Porque no tiene esqueleto en cementerio. Pero se lo quita con la Lip. Pero no ha hecho el efecto de la Lip, creo. ¿Qué? ¿Qué? No ha hecho efecto de la Lip y... No, exacto. Señoras, señores... O eso lo entiendo yo. Que paren el mundo, esto no lo entiendo. Bueno, acércate a ver qué está pasando. Voy yo, si queréis. Por favor, ve ahí. Vamos a ver. Cible. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero sí, efectivamente, la cadena ha encadenado al efecto de la lib, la Nightmare, y claro, la duda era si seleccionaba o no. Claro, como no hace target la lib, pues se lleva efectivamente el campo. ¿Pero el campo? ¿Qué pasa si es intangenteable? ¿El campo lo puedes targetar siempre? Sí, el campo no tiene ningún tipo de protección. Bueno, más que ya lo que hacemos. Simplemente está barajando al mazo el campo. ¿Sabes lo bueno que tiene la lib y la galatea? Que si las mueves muy rápido está bailando la galatea. ¡Contenido de calidad, chavales! ¡Contenido de calidad, mira! Esto es como los muñecos hula hula. A ver, creo que ya han arreglado. Esto huele a OTK. Sí, sí, lo han arreglado. Esto es OTK. Por lo menos depende de cómo lo secuencie este hombre. Que recordemos nunca hay que subestimar a la especie humana. Por lo menos depende de cómo lo secuencie este hombre. Que recordemos nunca hay que subestimar a la especie humana. Son cuarenta y un personas viéndolo. Están aquí arreglando, por favor. Están aquí arreglando, por favor. Por ahí van tres mil. No es OTK que yo sepa, eh. Son tres mil por un lado, más una nueva hostia de tres mil más tres mil ochocientos. Tres mil ochocientos. Tres mil ochocientos. Pero si es OTK, claro. Si ahora... No, no. Gana ataque igual al del... A la mitad del Mayu. Son siete mil seis. No, el Mayu son tres nueve. Tres nueve no, no. No puede ser. Eso no es múltiplo de cuatrocientos. Mayu es siete seis. Mayu es una siete seis. Son tres ocho. Es tres ocho. Una siete seis. Es verdad, es verdad. Tres ocho es lo que ganaba por ocho. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, si activa el efecto y pasa algo a defensa, igual puede pegar ese segundo ataque. Da igual. O sea, aquí no le puede encadenar nada. No, pero que lo haga al menos. Darío está flipando, no entiende lo que está pasando. No, está flipando todo el clube. Creo que no ha leído cartas desde 2008. Hombre, menos bullying. Que solo es un Borrel Sword de siete mil ochocientos. ¿No? Seis ocho, perdón. Y Mini Cosmo gana la partida. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.